Hola gente, saludos, bienvenidos a Gugner Games. Ya es hora de terminar con Batman Arkham City, al menos lo que es la historia y sus respectivas misiones secundarias. Ya vamos a por Rindler y se acabó todo, aunque todavía me va a quedar el tema de desafíos. En fin, ya completados parte de los acertijos que nos proponía Enigma, ya encontramos la ubicación. Todavía no había hecho la fundición, pero ya me habían dicho el lugar. Así que, vamos. Si no recuerdo mal, creo que se quitaba con un vuelo de capa. No es muy largo, quizá podría haberlo incluido en el día anterior, pero quizá ya se hacía demasiado largo. Menos así, quedará separado. Diría que sí que era con un vuelo de capa ahora, estoy seguro. Creo que pillamos un acertijo de forma similar. Un toqueo, perdón. Ya, es que no sé cómo catalogarlos. Voy a jugar, a ver. A ver si me hago bien. Explosivos. Espera, acordadme, no era muy difícil, vamos. Eso es, gusanos. Seguid andando. ¿Os acordáis de cómo se anda, Fernando? Rindler, cuando salga de aquí te voy a hacer mucho daño por esto. ¿Me has oído? Empezamos bien. Va, señor Cash. Para que usted pueda hacerme daño, tendría que liberarse de la encrucijada en la que se encuentra actualmente y atacarme de tal forma que impida que yo apriete este detonador a distancia, lo cual distribuiría su primitivo ADN por todas las paredes. ¿Lo haré? Por Dios. Lo intentará, eso lo reconozco, pero dudo que pueda conseguirlo sin volarse a sí mismo por los aires. Ah. Y sin duda habré mencionado el detonador a distancia que tengo aquí. Ya no aguanto más. Puedo caminar toda la noche, Rindler. Bien. Veamos su mañana así de peces a otro loco. Rindler le ha colocado explosivos a sus reyes. Si dejan de morirse, morirán. No puedo meterme en su camino. Ah, que viene. Joder. Creo que era por el suelo, por debajo, que lo pilló. No sé, el camino que estoy siguiendo. Sí, ahí es. ¡Cocha! ¿Qué? Eso es. Quédate a gusto ahí con el puño. Ya era hora. Esto no puede estar pasando. Y humillado. ¿De verdad esperas que me trague esto, caballero oscuro? Sí, que no me matarás. Cierto. Pero no puedes decir lo mismo de los demás, ¿verdad? ¡Mueve el culo, Rindler! No puedes decirme lo que tengo que hacer. ¿Voy a tener que darle al botón? ¿Qué? No. Me las pagarás por esto, Batman. ¿Seguro que este trasto no funciona? No. Pero no sirve de nada dejar que él lo sepa. ¿Verdad? Ya está. Por cierto, Rindler estará aquí. Logro también. Bien. Rindler también estará aquí en Batman Arkham Knight. Nuevo juego. Que por fin vuelve a Rocksteady, como debe ser. Y algo me ha salido por aquí. El personaje. Humillado ante Batman en la isla de Arkham. Enigma está más empeñado que nunca en poner... sea la cinta. Sé que mientes, Strange. Es imposible que hayas averiguado eso. Es una especie de truco. Tiene que serlo. Ah, no he usado trucos ni acertijos infantiles. Simplemente preparé un perfil psicológico del hombre con más probabilidades de ser Batman. y lo comparé con el candidato más lógico. Y acerté, por supuesto. Bueno, ¿y quién es? Ah, pero eso le habría fastidiado el juego, ¿verdad? Tienes que decírmelo. Te lo imploro, Strange. Yo... De verdad, Edward. Si yo he podido averiguarlo, será un juego de niños para usted. Pero yo... Yo... Interesante. Dígame, Edward. ¿En qué se parece el Rindler a un diccionario en blanco? Ambos se han quedado sin habla. Jo, jo, jo. Puto Strange. Gran personaje. Y aunque no lo parezca, tiene un físico similar a Batman. Estos insectos no se merecen que le salven. ¡Ni nadie le salvará! Encontraré la forma de vengar. Aquí solo lo han lucido con intelecto. Bueno, pues... Como decía... Ya está todo. 100%. Todas las misiones. Casos cerrados. Historia completada desde hace tiempo, por supuesto. Sé que podríamos dar el juego por terminado, pero todavía me va a quedar el tema de los desafíos. Ya sabéis, los combates o las zonas de Depredador. Que al tener la versión Goti, quizás un poco interesante, porque tenemos nuevos personajes. Podemos jugar con Robin o con Nightwing, que fue el primer Robin. Este Robin de aquí es el tercero. Team Drake. ¿Vale? Y por supuesto el DLC de Harley Quinn, que no lo conozco para nada. Va a ser mi primera partida en eso. Pero bueno, poco a poco, ¿de acuerdo? Ahora sí, podemos dar por concluida esta guía. Y lo que queda, pues, son... ...entretenimientos. Vale. Nada, chicos. Aquí lo dejamos y nos veremos en otros vídeos. Un saludo. Y a cuidarse. Bien. Gracias. 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 Gracias.